¿Vas a avergonzarme otra vez, tía? En todos estos años no has hecho nada por nosotras, esa es la vergüenza. ¡Ajo, Kassim! Te están dando palo, papá. ¿Qué diría mi papá si te fiera? Deja de pensar en los huesos fríos de tu padre. ¡Hey! ¡La tía no se deja! Y en los capítulos especiales, sube la temperatura. Creo que soy la única en contra de esta dosidad. ¡Empezaron las conspiraciones! ¡Colden Boy, a su...